Político y también experto en geoestrategia, el señor Hugo Hacha. Buenas noches, don Hugo, ¿cómo está? Muy buenas noches, siempre un placer saludarles. Don Hugo, una pregunta sencilla. John Biden, Joseph Biden, que en un principio había dicho que esta teoría que defendía Donald Trump era falsa, ¿por qué ahora se está dando de bruces, por qué ahora mismo se está contradiciendo y le estalla en la cara y dice que por lo menos se investigue durante 90 días a ver lo que sale? Bueno, yo creo que el calor del proceso electoral, de la campaña, del hacer proselitismo, del pintar a aquellos que discordan con mi posición como creyentes en teorías de la conspiración o descalificarlos como ignorantes en un tema, es algo que desgraciadamente trascendió de la política latinoamericana y contaminó la política en los Estados Unidos. Esa situación hoy día se ha topado con los hechos. Y a los hechos, pues, no hay cómo discutirlos. El propio doctor Fauci, una de las personas más influyentes en los Estados Unidos en este momento, ha admitido que es plausible y muy probable de que el virus que ha ocasionado básicamente la peor crisis sanitaria de la historia reciente de la humanidad, una situación solamente tal vez comparable con la epidemia de la famosa gripe española, se puede haber dado a raíz de la manipulación en laboratorio de un virus para propósitos de investigación y fines militares de la República Popular China. Esa situación y las consecuencias que todos hemos vivido han encontrado evidencia suficiente que han motivado a la administración norteamericana a ordenar una investigación de las agencias de inteligencia. Veremos cuál es el resultado, pero una vez más, amparados en evidencia científica, parece que no es tan sencillo como descartar mediáticamente este hecho, el poder confirmar de que se tratara de una manipulación que nos ha terminado costando millones de vidas.